Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un videito bastante interesante y es que por primera vez me compré un montón de pijamas en Peter Alexander y se me están cañando todas al piso. Entonces, aquí con ustedes porque literalmente me ha aguantado. Me llegaron hace como 3 o 4 días y no las he sacado de la bolsa porque quiero que ustedes vean mis caras, mi experiencia, etcétera, cuando abro cada pijama. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Debo admitir que yo desde hace muchísimo tiempo he escuchado comentarios increíbles de esta tienda, Peter Alexander, pero nunca me había comprado una pijama acá porque me parecían un poquito costosas. Yo decía como que para gastar ese precio prefiero gastarlo en una ropa para salir pero como que en una pijama como que no me llamaba la atención, sobre todo porque superan los 100 dólares. Pero justamente ahorita tienen una promoción o una oferta que probablemente ya se agotó para el momento que salga este video, pero tenían como una oferta del año y literalmente en vez de, por ejemplo, esto que en realidad cuesta 70 dólares, que es nada más un pantalón, me salió en 19. Literal tenían todo a 19 dólares. Entonces, imagínense, de 70 dólares a 19 dólares, la diferencia es inmensa. Y dije, este es el momento, si no es ahorita no lo voy a probar nunca. Entonces me compré bastantes cositas y se las quiero probar acá con ustedes. Entonces, este es un pantalón, vamos a ver qué tal. Compré de diferentes telas. Mi principal punto era que quería algo como que me abrigara, pero también compré algunas camisitas como más ligeritas para que me sirvan en el verano o cuando estemos más calientitos. Bueno, tenemos este pantalocito. Está súper bonito, de verdad que me encanta el diseño. La tela se siente bastante, bastante rica. Lo único es que es bastante delgadito y como yo estaba buscando algo para frío, no sé si me ayude mucho, pero está muy lindo. Y miren qué linda, como que me encanta el perrito de la etiqueta. Acá lo tienen, está súper, súper cool. Ahorita me lo voy a medir a ver qué tal. Aquí les voy a hablar de toda mi experiencia buena, mala y por supuesto que es basado en, digamos, algo muy personal. A mí me encantan las pijamas como de conjunto y me encanta comprar el conjuntito de una vez. Lo que hacen en esta tienda es que lo venden todo por separado. Entonces, por ejemplo, estaba este conjunto, no este conjunto, sino un modelo o una modelo. Tenía esto puesto, pero cuando yo lo fui a comprar, yo pensaba que venía junto y después me di cuenta que nada más estaba pidiendo el pantalón. Menos mal que me di cuenta justo a tiempo y después tuve que buscar el top y muchas de las piezas que van a ver no logré conseguir el conjunto porque de repente el top estaba agotado o cosas así. Obviamente con la mega oferta, pues, había muchísimas cosas agotadas, pero me hubiese encantado haber podido comprar todo junto. O sea, que me viniera de una vez el conjunto. Sé que esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja de esto es que tú puedes hacer los conjuntos que tú quieras y puedes mezclar las cosas con muchísima más facilidad, pero desde mi punto de vista me hubiese encantado que me vinieran los conjuntos porque la verdad creo que este fue el único conjunto. De resto, no van a haber conjuntitos, pero es porque no conseguí como la pareja que iba con las piezas, ¿no? Este sería el top. Este me encanta porque decía suéter, así que en teoría, aunque se siente... Oh, ok, se siente bastante delgadito. Es decir, que entonces capaz este siendo delgadito sí protege. Porque este se llama suéter y se supone que los suéteres abrigan un poquito más. También el precio era 70 dólares, bueno, 69.95, pero me costó 19 dólares. Y miren que lindo, me encanta que me dice... ¿Qué es lo que dice? Napa Queen y una coronita. Está súper cool. Ahorita me lo mido a ver qué tal. Bueno, como siguiente pieza, este me encantó porque tiene como unos corajitos bebé. Están demasiado cuchy. También 69.95, pero bueno, es que todo me costó 19 dólares y todo costaba básicamente 70 dólares. Este también dice suéter, entonces también es así gruesito. Uy, este está divino. Y bueno, miren, esto para que lo tengan de referencia, este es talla S. El anterior, ¿qué talla era anterior? Talla S también y es bastante grande, así que yo creo que XS me hubiese quedado... Bueno, creo que en realidad para pijama está rico que sea grande, pero yo que normalmente soy S, en XS me hubiese ido bien. Hago ese comentario porque había más XS disponible, así que si hubiese sabido, capaz hubiese podido comprar más cositas. Ok, esto que está acá. Ok, ese topsito azul lo pedí pensando en usarlo con este pantaloncito azul oscuro que en la página la modelo tenía encima como un suéter del mismo color, pero yo no lo conseguí. Uy, este pantalón está divino. Sí debe abrigar incluso menos porque está súper delgadito. Miren, me encanta que tiene bolsillitos. Esto me parece súper cómodo y no les puedo explicar lo divino de la tela. Lo que sí es que no sé qué tanto me abrigue, pero de que está deliciosa, está deliciosa nada más de tocarla de broca, acostarme a dormir. Y la ventaja es que, bueno, como les digo, cuando puedes combinar también, porque lo pedí como así, que ahorita me lo voy a medir, y también lo pedí para ponérmelo con esta y con esta, que ya les vamos a abrir. Está como que esta idea, ahorita me las voy a ir poniendo todas. Esta idea vendría siendo para verano, creo, sí sé que una es como más para, oh, está pasando ahora más calorcito, que es como una franelita, creo que es esta. Aquí está. Sí, miren, es una franelita. Uy, está súper rica la tela y esto es, este es XS. Sí, definitivamente XS era más yo, pero bueno, como es pijamita, no me importa que me quede grandecito. Esto estaba en $39.95, casi $40 dólares, y está divino la tela, está deliciosa. Y lo que me gusta es que esta la podría utilizar hasta como camisita. Yo saldría con esto, no sé, parece pijama. Yo digo que no. Y luego tengo por acá esta que es del mismo tono, pero es manga larga. Esta era la que yo había pedido en principio, yo vi el conjunto como el pantalón con esta, pero luego sentí que de repente iba a ser muy delgadita, que realmente no se siente tan delgadita. Y por eso fue que pedí la de los conejitos, como bueno, quiero algo que diga suéter, porque sé que habría un poquito más. Y bueno, esta está súper linda, esta es talla S. Ah, pero esta se ve con un tamaño un poquito mejor. Los suéteres son los que son como más grandecitos, por lo que veo. Luego pedí otro topsito, este es igual al azul que ya les mostré, manga corta, es como una franelita. Y me parece que está perfecto para mezclarlo cuando ya no haga tanto frío, con básicamente cualquiera de las pijamas, y de verdad que no me arrepiento para nada haberla pedido, porque la tela está divina, al igual que la otra. Yo creo que yo perfectamente podría utilizarla también hasta para salir. Está súper, súper rica, súper suavecita, y esta es talla XS, para que la tengan de referencia. Y siento que combina con cualquiera de las pijamas que les he mostrado. Y por último tengo acá un pantaloncito, que se supone que este es un poquito más abrigador. Bueno, por último no, me falta una cosa, pero ya. Y es, uuuh, ok, ven, esto está, miren, esto está divino, se siente mucho más gruesito, el color me encanta, y por ejemplo, este es un ejemplo de lo que les venía diciendo, de que venía con un suetercito del mismo tono, y me hubiese encantado tener el conjunto, pero ese sueter de verdad no me salía, ni siquiera me salía agotado, simplemente no me salía. Yo lo logré ver porque la modelo estaba vestida con esto más el suetercito, y bueno, me hubiese encantado tener la oportunidad de pedirlo así completo el conjunto, pero bueno, no lo tenía. Ah, miren, y este cuesta $79.95, y también me costó $19, así que está súper bien, y de verdad está divino, no sé si pueden ver la tela en pantalla, pero es así como de peluchito. Uy, está delicioso, este me encanta, creo que este es mi pantalón favorito, menos mal que lo pedí. Ah, yo dije, no, ya es lo último. Ya, iba a botar esta camisa, no lo había visto. Ok, esta es como la azul manga larga, pero en gris. Yo traté de pedir como para poder mezclar, fíjense que todo es como azulito, grisecito, entonces así puedo tener como varios tops con un mismo pantalón y los puedo ir mezclando, entonces básicamente es como una misma, no, puedo sacar como varias pijamas de una misma pijama, y está súper linda, así en gris, talla XS para que lo tengan de referencia. Y por último, pedí estas medias que a mí me encantan, y de verdad que de hecho en este momento que no tengo medias necesito ponérmelas, que son así todas como de peluchito, abrigan bastante, y bueno, blanco y pink está demasiado yo. No es que conviene mucho con las pijamas, pero saben qué, la pijama es para dormir, así que no me importa mucho, esto no se abre, no sé, pero les puedo decir que está divino. Bueno, se sienten súper súper suavecitas, y creo que son como larguitas, aquí están, sí, aquí están, estas me encantan, no, nada más meten la manito aquí, qué rico, está divina. Bueno, cuéntame abajo en los comentarios si has utilizado pijamas de Peter Alexander, si te gustan, si tienes alguna de estas que yo compré, si me recomiendas alguna tela en específico, porque como les digo, es primera vez que compro de ellos, de verdad que estoy, tengo frío, no, no se imaginan el frío que estoy pasando, de hecho, tengo mi bolsita de agua caliente, que yo se las he recomendado para el frío aquí conmigo, la tenía pisada con los pies, porque estoy congelando, pero bueno, nada, cuéntame abajo en los comentarios si te gustó alguna de las pijamas, si comprarías alguna, o si tienes alguna, si me recomiendas algún estilo en particular, o alguna tela en particular, porque sé que ellos trabajan con diferentes telas, y bueno, nada, pendiente entonces, no sé cada cuánto tiempo o cuántas veces al año sacan esta oferta, pero de verdad que vale muchísimo la pena comprar esos precios. Así que bueno, gracias por acompañarme el día de hoy, no te voy sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo al botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones, y recuerda que nos vemos todos los miércoles y domingos. Bye!